Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala te saluda en el amor de Jesucristo una profecía para Puerto Rico, New York City, tienen que apuntarlo porque esto va a permanecer en los corazones de Dios una vendencia que ha visto muchas profecías pero vamos a una llamada de arriba de lo alto te deja saber Dios de una profecía bien grande que va a venir en la tierra y sucesivamente si ustedes la quieren tomar, la toman no estoy gritando, no hay lengua, solamente profecía de que grandes cosas van a suceder en la tierra durante este año que venga 2018 sabemos que vienen grandes terremotos para la tierra, viene destrucciones pero solamente quiere al pueblo de Dios, ¿cómo? ayunando, orando, llamada del cielo ayunando, orando, buscando el rostro de Dios y amándoselos unos con los otros y dejemos los celos ministeriales, dejemos la contienda dentro del YouTube dejemos el bochinche dentro de YouTube, llamada celestial me hicieron una llamada celestial porque yo no le voy a dar la fecha ni el día terremoto, hambre, pestilencia, la palabra de Dios se lo ha advertido y esto es una profecía, advertencia de que si viene destrucción hacia la tierra o viene un suramio, o viene agua para hundar a la tierra o para destrucción, no se le ha negado que la palabra se le ha advertido al pueblo y no solamente es para sucesivamente Puerto Rico, New York City que es la Gran Babilonia y sucesivamente Florida tantos países, República Dominicana, terremoto grande viene pero esperen, porque muchos, si mi pueblo se humillare entonces Dios oye el clamor y quizás detendrá toda esta destrucción que viene para la tierra pero como su pueblo duerme y hay muchos celos ministeriales no saben que si tú no le clamas a Dios para impedir esto entonces vendrá destrucción hacia la tierra, ¿verdad? esto es una profecía muy grande, llamada del cielo y vamos a desenvolverte la palabra cógele o no cógele de parte de Dios todo lo que te voy a dejar dentro de este video compártelo si quieres no estoy buscando views ni likes no estoy buscando ser popular pero advertencia de que grandes cosas vienen para la tierra terremotos, hambre, pertinencia tienen que coger y sucesivamente almacenar muchas cosas que cuando venga esa destrucción si tú no estás atento quiere decir que sucesivamente vas a perecer no estamos hablando que ponga latones de comida a nadie sino cuando pasó aquello dentro en Egipto que usó a José para hablar al rey de aquel sueño que no le creían ese es el mismo sueño que yo estoy desenvolviendo aquí delante de Dios si lo quieres creer, créelo pero dice que Dios no deja que suceda algo sin advertencia te estoy dejando la advertencia, verdad yo no estoy gritando no comí chuletas, visteces ni nada solamente estoy dejándote llamada del cielo de parte de Dios dile a mi pueblo que yo pronto vengo pero ellos tienen que amarse los unos con los otros porque hay enemistad dentro del pueblo de Dios vamos a seguir con la palabra y esta es la advertencia llamada del cielo al pueblo de Dios vamos por ahí para abajo bueno sabemos que mucha gente se han puesto en contra de los siervos de Dios y difaman a los siervos de Dios tú me ves a mí dentro del internet yo he hablado a los siervos de Dios porque Dios me inquieta a mí yo no quiero traerte la palabra pero Dios siempre me está apoyando a traerte la verdad entonces sabemos que lo que difaman a los siervos de Dios está en Éxodo 23 Salmos 10 7 1 de Corintios 4 2 y habla la palabra de Dios de que admite en éxodo admite de falsos falsos rumores de contiendas en tiempos bien malos de testigos falsos que vienen a tratar de traerte infamias y pocas vergüenzas al pueblo vamos a hablar para que cada día se preparen más los juicios de Dios en Apocalipsis 8 7 atiende el mensaje porque es una profecía muy profética que yo sé que ustedes no le van a hacer caso porque lo de ustedes es grito, llanto pero no tiene fecha, no tiene día pero están toitas y todas juntas y aquí te dejo todos los mensajes de parte de Dios el primer ángel tocó la primera trompeta en los últimos años y ha habido notable destrucción en la naturaleza experimentar vegetación debido a incendios, erosios y cambios homóficos de nuestro planeta por ejemplo, los egipcios fueron castigados con este tipo de calamidad por maltratar al pueblo de Dios y Jehová hizo tronar granizo y fuego y destruyó toda la tierra y hizo llover granizo sobre la tierra en Egipto eso es 9.23.25 y tú sabes que eso es una verdad eso pasó cuando Moisés quería ayudar al pueblo y él y el faraón no lo querían dejar salir hacia afuera el segundo ángel tocó la segunda trompeta y Juan le informa haber visto fue como una gran montaña ardiendo en fuego y penetía en él Mateo 8.8 la montaña podría ser un milerito ardiendo después de uno de ellos, astro este planeta y fueron lanzados sobre el mar el Mediterráneo puede haber sido eso te estoy desenvolviendo la palabra este acontecimiento podría iniciarse en el mar Mediterráneo y si esto llega a ser el volvardeado nuclear químico montada en el mar teñirá el agua con sangre Apocalipsis 8.9 ¿verdad? podrá coger y poner la agua con sangre el tercer ángel tocó la trompeta y aquí este lido en la estrella como un natoche y cayó sobre la fuente de los ríos sobre la fuente de las aguas y en orden de las estrellas y la estrella se llama Ajejo lo más probablemente que ese juicio está en esa estrella llamada Ajejo es consiste en una caída de un enorme anteroide amarga el agua del agua región de la tierra y acá es esta inmensa estrella impasible gases eléctricos tóxicos los cuales elementos del agua ríos manantiales y abate apreciado al líquido en grandes ciudades que sí que daña el mar porque el agua va a saber amarga ¿verdad que sí? eso es lo que estoy dejándote palabras para que tú veas que los juicios de Dios están ahí todos en cuanto al acto con la cuarta trompeta fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se fuese de ellos y no hubiese luz y la tercera parte del día así mismo de la noche apocalipsis 8.12 la plaga de Egito fue antícipo de la crisis afectada de la vida de los moradores de la tierra en los días de la tribulación si es para los días del fundamento atormenta a la gente es para que los humanos reconozcan la posición de Dios que Dios es Dios y muchos han negado a Dios ¿verdad? vamos a seguir privados hay que dejar un mensaje de los mensajes proféticos ¿verdad? entonces vamos a dejarte otro mensaje hermano quien podrá detener el reloj nuclear delante de él temblará la tierra y se entermecerá los cielos el sol la luna y se oscurecerá las estrellas y traerá su resplandor Mateo 24.3.6.7 Pedro 3.6.2 pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes entruendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra de la sobra que en ella hay será quemada descargo parte de casas y elementos y complicación de muchas cosas acá en la tierra podrá haber una guerra nuclear hoy día 15 naciones tienen almas hidrógenas 25 naciones más tendrán también almas hidrógenas que estas 40 naciones tienen capacidad para destruir una civilización humana ¿verdad que sí? y eso viene siendo los gobiernos en los Estados Unidos ¿verdad? Go, Rusia y Estados Unidos juntos tienen 70 mil millones de bombas hidrógenas cada bomba de Rusia tiene 100 millones de tolenadas de pólvora explosiva cada bomba es más poderosa que 50 veces más que la bomba de la segunda guerra mundial y tú sabes que es verdad esa bomba que los Estados Unidos tienen escondidas que la gente vive como si nada le fuera a pasar ¿verdad? está dando advertencia de las guerras y de las cosas que están van a suceder de estas 50 bombas creadas nubes arriba de la atmósfera ellas son mandadas a nosotros lo que los científicos llaman a una guerra de invierno Mateos 24 20 la Biblia lo dice la oscuridad del sol manda temperatura 13 bajo 0 en el verano cuando la muerte de toda la vegetación humanidad y de la humanidad Mateos 24 29 y una tercera parte 1500 millones de personas morirán una pregunta sobre esto es punto final de general de los Estados Unidos dice que la guerra nuclear ocurre el 700% de la población del mundo entero será destruida en 38 minutos otra guerra de los Estados Unidos habla sobre un hombre que se llama Armistain dice que una guerra nuclear rápida será destruida en tercera parte de la población de la tierra 1500 millones de personas morirán casi por 2000 años habla el libro de Apocalipsis nos habla del día de juicio que una parte de la tercera vegetación agua y mal vida humana será destruida Apocalipsis 812 sucesivamente aquí te vamos dejándote las cosas de la palabra de Dios porque Dios nunca es mentiroso y él nunca miente y yo te estoy dejando las profecías que la palabra de Dios quiere y dice aquí se me salió el espejo aquí se me salió uno de los cristales porque este este esto está dañado vamos a seguir por ahí vamos hablando que esta profecía te la estamos dejando de parte del Señor verdad porque Dios no miente y deja la palabra a su pueblo casi por 2000 años atrás en el libro del Apocalipsis vamos a hablar sobre este cuánta este cuánta contenta habrá de algún grupo individual que estará este preparado si Cristo habló sobre este invento Mateos 24 29 Lucas 21 36 Lucas 21 25 26 y Mateos 27 36 41 perdona el espejo que se cayó es que este el pueblo tan joto y se volvió a caer otra vez que malicia vamos a coger los tres espejos que el diálogo no se va a salir con la ley vamos por ahí para abajo vamos a seguir con otra clase de espejos vamos a seguir por ahí para abajo entonces hoy estamos viendo que la mayoría de la gente no cree en nada no cree ni en la luz eléctrica entonces hay muchos creyentes que están apagados el problema de esto de esta día que la mayor parte de los creyentes están apagados y cualquier cosa que tú le dices ellos se sienten airados como ahora mismo te estoy dejando esta profecía pero cuando tú te pones a buscar el rostro de Dios tú vas a encontrar que Dios es el único que puede hacer una obra grande en ti yo te estoy dejando yo te estoy dejando estas profecías delante de Dios que hasta el espejo se cayó de aquí de uno de los ojos porque cuando uno deja cosas verdaderas al diablo no le gusta porque tú le sigas vistiendo y porque tú le leíste todas esas profecías y porque tú escribiste esas profecías yo no las escribí Dios mandó a escribirlas yo te las estoy dejando estos son mensajes proféticos que mucha gente lo que hace es que los cogen arreglados y los pasan por el piso y los pisotean y se le paran encima y no le hacen caso y tú viste que el espejuelo este que estaba aquí se le salió hasta el espejo tú lo viste tuve que coger y como dice por ahí usarle el otro porque para leer uno cuando pasa y tiene 30 y va por ahí para abajo se queda medio ciego pero te estamos hablando la realidad estamos hablando que estamos en tiempos bien malos en tiempos de la gran tribulación el reato de la iglesia la iglesia hoy día está esperándose ese rato pero seguramente es que están en enemistad debemos amarlos los unos con los otros Dios está mandando a que busque las almas afuera y la gente duerme y no quieren buscar ni las almas la gente quieren hacer lo que ellos les peguen ganas yo te estoy dejando un mensaje si lo quieres tomar lo coge si tú quieres cogerle el mensaje bótalo en el zafacón de la basura si tú crees que esto no fue palabra de Dios tiralo en el cabiz y tiralo en el olvido pero profecías te las voy a poner delante de Dios de 2017 2018 cosas grandes van a suceder las cosas se están poniendo de mal en peor eso grita que Cristo viene y la gente lo cogen arreglado el hermano Gigi Averro lo decía mucha gente no cree en la venida de Cristo yo te dejo testimonio yo te dejo tantas cosas en el internet muchos me juzgan sucesivamente dicen esa mujer está en dos aguas lo que tú quieras decir a mí a mí no me importa yo lo único que te dejo las profecías que Dios manda dejarle al pueblo sálvate tú como dicen por ahí vela por tu salvación yo velo por la mía verdad y si yo tengo que pasar por la gran tribulación porque muchos van a pasar por la gran tribulación aquí abajo y se van a cortar el cuello verdad pero va a ser todo por la causa de Cristo pues entonces ese era el destino que tenía yo que ceder pero tú sálvate tú mismo verdad que sí buscando el rostro de Dios y buscando tu salvación verdad porque la salvación es individual tú puedes tener tu compañero y tu compañero no quiere buscar a Dios buscarlo a mitad somitarlo a mitad cerveza pero cada cual como dice tú la salvación es individual yo te dejo un mensaje de parte de Dios y te lo dejé aquí para que tú veas que estamos en tiempos bien malos en tiempos de la gran tribulación y tú viste que eso grita que Cristo viene ya verdad y mucha gente lo cogen por percibido no le importa nada la gente cogen las cosas arregladas cogen las cosas a chistes tú le preguntas ay que Cristo viene eso y ustedes son unos religiosos la religión la inventaron ustedes eso no existe Dios no existe nosotros nacimos de la naturaleza nosotros nacimos del mono yo no nací del mono porque a mí me creó Dios pero estamos hablando que te estamos dejando una profecía profética sin gritarte sin hablarte malo sin insultar sin mandarte para el infierno sin decirte que el diablo te va a llevar nada de eso nada de eso Dios me mandó a traerte una profecía una llamada de allá arriba de los cielos al pueblo de Dios y eso es lo que yo hice te traje todas las profecías todo lo que va a ocurrir porque cuando una mujer fue esposa de un hombre que fue un guerrero de la palabra y la dejó aquí abajo trata de hacer lo mejor para tratar de advertir al pueblo Dios manda a sus profetas advertir al pueblo para que estén percibidos y se arreglen los unos con los otros pero si tú no le haces caso a él entonces la mano de Jehová viene sobre ti ¿verdad? porque Dios siempre advierte a sus siervos y a sus siervas de las cosas que va a suceder porque usó en Nínive a Jonás y Jonás fue cabezón y cogió ese montón en el otro abarca ¿verdad? hizo lo que le dio la gana y cuando tú haces lo que a ti te pegas la gana Dios se irá contra ti ¿verdad? porque Dios no le gusta que sus hijos perezca y no perecerás justo con el impío la palabra de Dios lo dice ¿verdad? yo no estoy buscando que tú me invites a una iglesia no te estoy dando el 945 8196 927 porque yo no tengo teléfono ese teléfono que tuviste está apagado tú no ves mi dirección ahora cuando hay siervos que Dios le toca el corazón que Dios dijo que iba a tocar corazones para llamarme a mi para predicar y Dios dice que lo va a tocar eso lo hace Dios no lo hago yo ¿verdad? cuando me invitan a traer un mensaje al pueblo yo se lo traigo y tú mira quién era esa mujer que estaba en YouTube que traía palabra de Dios y el pueblo de Cajia Patá como le hacían a Pablo y le rompían la cara porque muchos se creen preferidos entonces dice que muchos serán los llamados pero pocos serán los escogidos y lo que tú dices ah que mira que es una hija del diablo o aquel es un hijo del diablo es cuando Dios dice esos son los que yo tenía como profeta para traer la palabra porque eran humildes y obedientes audiencia que no más que sacrificio por eso yo te traigo la palabra ¿verdad? y la palabra es Cristo entonces sucesivamente no hagas planes para el día de mañana porque tú no sabes si mañana tú vas a despertar vivo porque siempre siempre dejo este tema que dice así sabes tú lo frágil que tú eres lo inseguro que tu vida y haces planes para mañana pero vivirás tú mañana observa tu alrededor cuántas vidas son cortadas en la tierra y tú vivas como si a ti no fuera a pasarte algo abriendo tus ojos al alrededor para la Biblia hay que abrirte los ojos con esta palabra establecido que muera por una vez tú y todo el mundo tendremos que pararnos frente al Creador y confesarlo con nuestros labios que Él es el Señor Dios te bendiga mucho y ahí te dejo la profecía del 2017 sucesivamente sin fechas y nada sin Cristo sin meter miedo sin nada Cristo viene sucesivamente terremoto hambre pertinencia cosas grandes vienen cosas peores van a venir en la tierra está profético 2018 cosas más grandes van a venir y prepara tu vida arregla tu vida con Dios busca a Él mientras puedas ser hallado y es llámale en tanto que Él está cercano Dios te bendiga mucho entre la sierva y la evangelista que Cholanda está trayéndote palabra de Dios profecía del reino de los cielos llamada del cielo hacia el pueblo de Dios que hasta los dentes se me rompió pero Dios te bendiga mucho y gózate con esta sierva que trae la palabra de Dios y que la obediencia viene por tu casa y por eso es que tuve los mensajes de mi casa porque Dios no se está vanagloriando con los templos Dios se coge y se le da a honrir la gloria con aquellos que son humildes de corazón y traer la palabra del hogar y la orden va por donde por tu casa Dios te bendiga más